¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que estoy loco, loco, loco Por tocarte poco a poco Por entregarte mi amor y mi querer Puedo estar loco, loco, loco Porque tú me tienes loco Porque estoy enamorado de tu ser De tu voz, de tu amor Siento de que eres mi vida Y es que estoy loco por ti Me encanta tu risa, tu aroma Y tu pelo Y ya quiero sentir tu piel en mi piel Siento que te amo, te adoro y te quiero Voy a hacerte sentir toda mujer Y es que estoy loco, loco, loco Por tocarte poco a poco Por entregarte mi amor y mi querer Puedo estar loco, loco, loco Porque tú me tienes loco Porque estoy enamorado de tu ser De tu voz, de tu amor Siento de que eres mi amor Siento de que eres mi vida Y es que estoy loco, loco, loco Por tocarte poco a poco Por entregarte mi amor y mi querer Puedo estar loco, loco, loco Porque tú me tienes loco Porque estoy enamorado de tu ser De tu voz, de tu voz, de tu voz